Música Sí, estamos teniendo, mi nombre es Ariste, y bienvenido, soy el turístico liberal nacional de la Universidad de México, en el municipio de México. Tenemos una situación que se ha suscitado en mi hospital, en la señora de la Cagracia de Higüey, donde apareció una mujer ahorcada y atada en el quirúfano de esa institución. Nosotros como institución nos comunicamos con el coronel Carrasco, y en ese momento nos dijo que desconocía el caso. Luego le enviamos la imagen y cambió de opinión y nos dijo que ese caso había sucedido hacía semanas. Nos comunicamos con la fiscal Mercedes Santana y desconocía el caso. Le enviamos las imágenes y ella dijo que iba a hacer las investigaciones de Rigol. Nos preocupa sobremanera que ese caso no se haya ventilado y que se esté manejando de una manera tan erónica. Tenemos un problema también grave aquí en Alto Mayor del Rey donde tenemos un coronel que le ha causado ese suciedro aquí en esta provincia. Mucha intranquilidad con sus actos abusivos y represivos instaurando un caudillismo y un colegio escondido en la provincia. Los moderadores de aquí de Alto Mayor no encuentran que hacer con el coronel Mendoza. Nosotros como institución, los embajadores de justicia y paz y los derechos humanos de la República Dominicana le estamos pidiendo la institución del coronel. ¿Por qué? Porque no pudo hacer su trabajo en la auditoría. No pudo hacer su trabajo en gobierno. No pudo hacer su trabajo en San Mendoza de la Policia. No pudo hacer su trabajo en Sábana de la Manda. Por tanto, estamos pidiendo que las autoridades cobran cartas del asunto y procedan a acercar al coronel. Nosotros trasladando sería llevar un problema de un lugar a otro. Buenas tardes, país. Buenas tardes, mundo. Nosotros como institución y representantes del Comité Internacional de Embajadores de Justicia y Paz tratándose de una nueva reforma policial. La nueva reforma policial conlleva una profilacia profunda donde nosotros como defensores de los derechos fundamentales estaremos haciendo sendido de vela y pidiéndole al excelentísimo señor presidente Luis Abinader que su palabra es tan empeñada ante la nación, ante el territorio de Duarte, Sánchez, Mellas y Luperón de la nueva reforma policial. Pero el comandante Mendoza no cabe ni en la primera reforma, mucho menos en esta reforma. Un extorsionista que se aprovecha de la capacidad de los menores para quitarle cuarto a nombre del uniforme de la Policía Nacional. Y ese uniforme pesa mucho para el coronel Mendoza tener ese uniforme de nuestra policía. Señor Miguel, a la autoridad de no acaparar lo que es el llamado que se le está haciendo. ¿Cuál es la posición que tienen los derechos humanos a no corresponder la justicia al llamado y a la denuncia que se le está haciendo? Convocar a todos los compañeros y la sociedad civil a un encendido de velas diciéndole que su presencia en Atomayor no es grata. A ese pinchón de trujillita un coronel chapeador. Nosotros como institución vamos a hacer una vigilia de aquí al viernes y no nos da respuesta ya que está sometido en asuntos internos. Así fue, se trasladó al valle a unos solares y también le quitó tres rollos de alambre a un infeliz. No lo pasó por el destacamento se lo llevó para una finca que está haciendo en el 14 de Cumayaza. Director de la Policía Eduardo Alberto Ten Los Derechos Humanos somos la voz de aquellos que no tienen voz y ese pinchón de trujillo chapeador Luis Mendoza no puede estar en la 40 compañía. El caso de Higüey ¿qué decimos? El caso de Higüey lo estamos investigando. Ustedes saben que Higüey parece ser que está más para arriba del cielo donde las autoridades callan y todo el que otorga es cómplice. Nosotros estamos investigando una muerte que se quedó callada y queremos respuesta de las autoridades civiles y militares. De lo contrario estaremos marchando por la provincia de Higüey diciéndole a un nos a aquellos que respaldan acciones negativas. Un número completo. Miguel Mota Rambalde Presidente de los Derechos Humanos de la República Dominicana. ¿Qué argumental confinamos? Buenas tardes, buenas tardes. Queremos comentar el estómago de San Pedro de Macorís donde están pasando muchos casos. Hemos visitado al general Minaya con relación al problema que pasó con la corta de mano del joven. Nos apersonamos en varias ocasiones al pedir al general la situación que podía causar que los jóvenes de San Pedro de Macorís en la escuela están pasando mucha delincuencia. Le advertimos lo que podría pasar y pasó. Entendemos que el trabajo que se está haciendo en San Pedro de Macorís a nivel policial no es el que deberíamos decidir todos porque hay mucha delincuencia y muchos casos pendientes de San Pedro de Macorís. Según la situación que se presenta allá en San Pedro de Macorís el patrullaje en los barrios y supuestamente el jefe de policial ha enviado a la calle un tal cuadrante. Explíqueme ¿son cuadrante o cuadrado? ¿Cuáles que son? Bueno he mostrado últimamente ahora después que pasó el caso del niño hemos notado la presencia policial pero no es suficiente. Hay unas bandas de menores en San Pedro de Macorís que hay que tomar cartas en el asunto porque las consecuencias ya las estamos mirando. ¿Nombres? Arturo Santana. Las señores Dante